Gracias amigos por continuar en sintonía de este su programa, su espacio, buenos días. Estamos conversando con el presidente de Hidrolara, Pedro Sánchez, que bueno, está atendiendo y respondiendo a todas las denuncias y bueno, inquietudes que tiene la colectividad en este momento y entre ellas, bueno, para que nos amplíe un poco. Ustedes ciertamente nos indican que tienen un presupuesto reducido, pero el gobierno nacional en algún momento los respalda ustedes, las acciones, las reparaciones que ustedes realizan. Mira, nosotros no recibimos inversión del gobierno nacional en lo que va desde el 2009 hasta el presente. Es más, nuestras obras importantes o nuestros sistemas importantes, tanto lo que es el sistema Alto Tocuyo, que es el sistema que abastece de agua, abastecimiento Kibur y el Tocuyo prácticamente a 1.200.000 habitantes. Este es un sistema que se construyó en la década del 70 y que hasta el presente necesita una rehabilitación de todo el sistema como tal. Nosotros hemos elevado todo este proyecto al gobierno nacional, el cual en el 2014 dijo que iba a realizar esta rehabilitación, lo que corresponde al sistema Alto Tocuyo, donde contempla una reubicación de 10 kilómetros de tubería de 60 pulgadas. Hasta la fecha lo único que han hecho es llevar unos tubos que lo han dejado a la entrada del Tocuyo y que realmente no sabemos ahora en qué condición quedó la ejecución o por lo menos la reubicación de estos 10 kilómetros de tubería. Por otra parte, también se elevó lo que corresponde a la sustitución de 6.5 kilómetros de la aducción de los que he dicho, en los cuales ellos comenzaron en el 2014, en septiembre, a realizar los trabajos y hasta la presente fecha lo que han ejecutado 1.2 kilómetros y no sabemos realmente ahora de un grado de incertidumbre porque ya tengo noticias de que el embalse de los que he dicho ha ido subiendo poco a poco su nivel, paulatinamente creo que un metro o dos metros creo que se ha recuperado, pero más sin embargo, si no se llega a hacer esta sustitución de 6.5 kilómetros de tubería, no podemos darle agua a Carola a través de ese sistema. Bien, ingeniero, quisiéramos preguntarle justamente por la Carrera 22. Es una zona que en este momento ustedes están realizando trabajos. Esto ha generado incomodidad no solo a quienes por allí laboran, sino también a las personas transeúntes y a los transportistas, porque señalan que el estado de las calles no es óptimo. ¿Para cuándo podrían finalizar estos trabajos? Ya prontamente. Lo que pasa es que estos trabajos que nosotros tenemos que realizar allí, en lo que corresponde al centro de la ciudad, acuérdense que todo el pavimento anteriormente, lo que corresponde al centro de la ciudad es de concreto. Eso dilata más la ejecución de la obra en el sentido de que el rendimiento es muy bajo, porque tenemos que hacer una demolición de prácticamente una loza de entre 25 y 40 centímetros de concreto para poder nosotros realizar nuestro trabajo. Esto nos ocurre, nos estaba pasando en lo que es la 22 entre 24 y 25, 25 y 26, perdón. Estamos también en lo que es la calle 21 entre 18 y 19, que estamos realizando una reconstrucción de cloacas allí y también estamos realizando una sustitución del acueducto en la carrera 25 entre 25 y 27, por allí más o menos que ya se están realizando los trabajos. ¿También habitantes de la zona norte de la ciudad de Barquisimeto denuncian fallas en el servicio? Bueno, las fallas del servicio son como les estaba comentando. Nosotros tenemos primero una baja de caudal por las tomas clandestinas que están allí ubicadas entre lo que es Kibur y Barquisimeto, en lo cual prácticamente allí se están extrayendo alrededor de 450 litros por segundo que no están llegando a la ciudad y aunado a esto también hay unos problemas eléctricos en los cuales lo que corresponde al rebombeo de las zonas altas y hacia lo que es Kibur también, por lo menos se ven paralizados cuando hay estas bajas de tensión o estas paradas que la hacen programadas para que son de Corpolet, pero a nosotros realmente no nos avisan. Entonces eso induce de que no se puede restablecer el servicio para esa parte norte que es Cujitamarca. Bien, vamos a dar lectura a los mensajes de texto que ingresan a través del 0412 6794921. 0412 6794921. Por acá le preguntan, ingeniero. En la carrera 5 con 6 y 7 de Barrio Unión, asfaltaron hace 3 meses y hay un bote de agua que está dañando el mismo y nadie hace nada. Dañi Rivero. ¿Usted qué dice a este mensaje? Realmente si lo reportó al 0800 Hidrola y debe estar en programación. Si no lo ha reportado, lo invito a que lo haga. Por acá dice Hidrola en Paravecino. Aumentan tarifas cada mes. Hay casas que estamos pagando hasta 10 mil bolívares. Es constante esta denuncia. ¿Por qué cree usted que esto se está presentando? No, hasta 10 mil bolívares no. Yo creo que es bueno que más bien vayan a la oficina para que le hagan los autos correspondientes. Yo no creo que sea así, pero sí hay los incrementos son ajustándolo a nuestra operatividad que debemos hacerla. Por acá dice, buenos días. El ingeniero tiene todas las respuestas. Que responda por qué el agua que nos cobra no llega a la mora. Dicen que por acá la mora siempre tiene problemas con el agua. En la mora es un punto muy alto. O sea, es el punto más alto que hay en el sistema, lo que es el recreo. Y realmente para nosotros prestar el agua en ese sistema, el tanque de la mora tiene que tener totalmente full para nosotros poderle dar el servicio a ellos. Por lo menos para este fin de semana hubo un problema allí, pero ya lo estamos succionando. Por acá dicen, en el cercado tenemos más de cuatro meses sin servicio de agua. ¿Qué tiene que decir con respecto? Hemos pasado cartas y demás y nadie nos atiende. Bueno, para lo que es el sistema Chirua, el cercado, lo más verde, ese es un sistema que nosotros le decimos el sistema al vidrio, porque hay unos pozos que están en lo que corresponde en la parte del acuífero del turbio. Eso, allí hay tres pozos, de los tres pozos fueron construidos hace 10 años atrás, para nuestro modo de ver, dos pozos de ellos fueron construidos con criterios que no corresponden a la práctica como tal, porque realmente comenzaron construyendo con un diámetro de 14 pulgadas y a los 94 metros disminuyeron a 12 pulgadas. Más la bomba es de 12 pulgadas de diámetro, eso significa que ya a los 94 metros, así esté bajando el nivel freático, yo no puedo profundizar más el equipo. Por tal razón, nosotros tuvimos que hacer una inversión ahorita cuantiosa de 83 millones de bolívares y está previsto para el martes 25 poner en servicio nuevamente, por lo menos, uno de los pozos, que es el pozo número 2 de ese sistema al vidrio, para abastecer de agua nuevamente a ese sector, porque realmente son como 30 mil habitantes que están ahí. Por acá me escriben, es un mensaje bastante largo, buenos días, es Gloria Rodríguez, habitante del sector San José, para hacer el siguiente planteamiento hidrolarac con respecto al aumento excesivo del recibo de agua. Se va el agua tres veces lunes, miércoles y viernes, por lo que no es justo pagar 4 mil bolívares mensual. Y siendo un barrio, ¿cuál es el instrumento utilizado para calcular el monto en que se basan la tabla que utilizan ustedes? Porque es demasiado el aumento. Si antes uno tardaba para pagar, ahorita menos se irá a pagar por los elevados costos. Bueno, yo voy a comenzar diciendo algo realmente que ocurre, que a lo mejor está aquí. Nosotros ahorita, un kilo de azúcar, lo consigues tú en cuánto? 3 mil, 3 mil 500 bolívares, ¿no? Nosotros para prestar el servicio de agua potable, por decirlo así, realmente un metro cúbico de agua para nosotros alrededor, producirlo, nos sale alrededor de más de 150, casi 200 bolívares cada metro cúbico. O sea, si nosotros lo vamos a llevar a eso, imagínense, una casa generalmente consume por lo general entre 30 a 40 metros cúbicos. Si una casa es muy grande, obviamente va a tener un consumo mayor. Si una casa es más pequeña, tendrá un consumo menor. Pero más o menos como 30 metros cúbicos a 200 bolívares, son como 6 mil bolívares. Lo que deberíamos nosotros cobrar, nosotros no cobramos esa parte, cobramos simplemente, proporcionalmente mucho menos. Ingeniero, pero continúan llegando los mensajes. Dice, ¿por qué no existen medidores de agua? Los pagos son tan elevados por encima de 5 mil bolívares al mes. Mire, en relación a los medidores de agua tenemos un gran problema. Los medidores de agua son equipos, instrumentos que son caudalímetros. Los caudalímetros, obviamente, son utilizados en plantas de numerosas, diremos, industrias, y se los han estado robando. Cada caudalímetro nuestro, cada medidor de esos, cuesta a nosotros entre 400 y 500 mil bolívares. Para que ustedes tengan la magnitud de cuántos equipos nosotros tenemos que colocar, nosotros buscamos la forma de que estos equipos no se los roben, más sin embargo, se los han estado robando muy proporcionalmente. O a la fuera los caudalímetros como los medidores de luz, que realmente da corriente que la gente le tuviera miedo, ¿no? Estos son de agua y realmente la gente se los ha estado robando muy proporcionalmente. Bueno, ingeniero, ¿hay formas de que ustedes puedan quizás realizar una campaña? Porque vemos que hay muchas denuncias, quizás la gente siente que no tiene respuesta de parte de ustedes, para ustedes hacer llegar quizás hidroláramas a la comunidad. Claro, nosotros siempre estamos en la calle, siempre estamos a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, siempre estamos en los medios, siempre estamos dando respuestas, tenemos oficinas de atención al público allí, o sea, realmente el 0800 Hidrola, o sea, que hay muchas formas como la gente se puede comunicar con nosotros y nosotros poderles darles la respuesta. Ahora, lo que son las respuestas en materia económica, como la, porque es numerosamente de la queja, ya es una situación país en la cual nos afecta a todos, ya sea el que tenga carro, ya sabrá que no tiene batería, no tiene caucho, no tiene repuesto, eso nos afecta también nosotros en la prestación del servicio, lo que corresponde a los camiones cisternas, que también anteriormente asistían 200 camiones cisternas, nuestro llenadero, ahorita van 30 o 40 unidades cisternas allí y es por esa razón, porque ya prácticamente el parque automotor está afectado un 70% por la situación país. Igualmente, todo lo que corresponde a los bienes y servicios, obviamente la situación país, ha hecho que haya una escalación masiva de todos estos costos que repercute en nuestro presupuesto y nosotros lo que llevamos son ajustes que puedan realizarse de manera tal de mantener la operatividad del servicio. Bien, muchísimas gracias, ingeniero, agradecemos pues... No, muchas gracias a ustedes. Gracias por aceptar la invitación al programa y por responder, bueno, algunas de las denuncias y algunas de las inquietudes que presentan varias personas de diferentes comunidades en nuestra entidad. Agradecemos su participación, atrás de la mensajería de texto, el 0412 6794921. Nosotros a esta hora pues vamos a hacer una pausa, en breve estamos de vuelta con más de buenos días. No se aparte. No se aparte.